¿Qué significa la construcción de un destino común? ¿Qué significa la construcción de un destino común? Estamos aquí inaugurando 5 cuadras de pavimento urbano en un plan de pavimento urbano que nos cuesta mucho diferenciar cuántas cuadras hicimos porque con toda la conectividad de las rutas, tanto la 9 como la 7, ha implicado también un despliegue de infraestructura social básica y de inversión en materia de pavimento urbano. Y a su vez también nosotros estamos próximos en el mes de abril a licitar seguramente el tramo que va desde Colonias Unidas, Ciervo Petizo y Laguna Limpia, lo cual implicará 27 kilómetros y más cuadras de pavimento urbano. Eso es importante porque Colonias Unidas estaba aislado como Ciervo Petizo, como Laguna Limpia, sin la conectividad vial que es el punto y el lugar de encuentro. De manera que hacer inversiones en infraestructura vial permite conectar a pueblos, comunidades y parajes rurales. En la provincia del Chaco, cerca de 45 localidades estaban conectadas en el año 2007. Nuestra meta y nuestro objetivo es llegar prácticamente a que todas las comunidades urbanas estén conectadas. Eso es un enorme esfuerzo que implica más de mil kilómetros de rutas construidas en proceso de construcción o a construir hasta el año 2023. Es un récord histórico para la provincia del Chaco y cada punto que conectamos es un lugar de encuentro. Es un lugar que permite a un productor rural acercar los productos que generan el campo, a un comercio o también a una línea de conexión con el transporte público de pasajeros. ¡Gracias!